Dalita, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, dame tu alma Dalita, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, dame tu alma Dalita, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte tu serenina Dame tus besos, mírame a los ojos, dame tu alma Hey everybody, I'm Alfredo Santos, and this is my performance, are you ready? Colombanku Aisyah, body body enok, enok, enok Opal lagi Megay Muna? Colombanku, maafkan aku, aku tangga Enok, enok, enok Compositiween Aisyah, ipi ingat Aisyah realm a los ojos, lanai tusis, galan ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!